Buenas noches a todos los colombianos y latinoamericanos que están allá en sus casas desde acá, en estos tiempos de crisis les envío un abra... un codito, porque toca saludarnos de codo, mi gente, codito, cambió el saludo, mire lo que es la sabiduría, mi abuelo lleva años saludando así, con el codo, a él le falta esta parte del brazo, toca lavarse las manos, no besarse en la boca, para mí es muy duro, porque yo, la única que no saludo de beso en la boca es a mi esposa, entonces cambiar todo eso es muy duro, lavarse las manos, por favor, si tiene joyas, quíteselas, ahí me estaba lavando las manos esta semana y mi esposa, loquillo, ¿y el anillo qué? Yo no, me lo lavo más tarde, van a llegar soluciones, tengamos calma, en este momento me imagino que los científicos del mundo están buscando una vacuna y deben estar reunidos en una sala donde se reúnen los científicos del mundo, ¿cómo sabe usted que es una sala donde se reúnen científicos del mundo? Porque en la puerta hay un letrerito que dice, sala para reuniones de científicos del mundo, y yo me imagino que entran los gringos, que son los más avanzados siempre, abren un maletín tecnológico, sale humo, luces, cogen dos botellitas y acercan al micrófono y dicen, buenas tardes para todos, después de arduas investigaciones, hemos logrado determinar que lo mejor para prevenir el coronavirus es la utilización de esta fórmula, C2H5OH. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Esto es alcohol etílico. Y todo el mundo, eh, bien, felicitaciones, choquen la paz. Ahí se pegaron el virus otra vez. Me imagino que entran los chinos, un androide proyecta un holograma con el micrófono y después de muchas investigaciones, hemos logrado determinar que lo mejor para prevenir el virus es tomar C8H9NO2. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Paracetamol. Y todo el mundo, bravo, buena, chino. Todo mundo aplaudiendo, menos un chino por ahí comiéndose un murciélago. Ey, ¿el chino que come el murciélago qué? ¿Cómo se llama? Robin. Ah, bueno, tal. Y llega el momento de los colombianos, porque me imagino que tenemos un grupo de científicos colombianos por ahí en una esquinita todo. Marica, tú tenías que traer eso, no, joño. Eso era para hoy. No, papi, ¿cómo no fueron a traer eso, papi? Tú, paisa, habla tú, coge el micrófono, papi, ¿cómo no fuimos a traer eso, papi? Y llega el paisa. Bueno, mi gente, un, dos, tres, probando, probando. Vamos con el baile del coronavirus. Coronavirus, 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 coronavirus. Y el de la raspa. Achú, 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 achú. Eso sería una... Esos son los colombianos. Bueno, mi gente, nosotros somos el grupo de científicos colombianos. ¿Cómo diría? ¿A qué vinimos? A lo que vinimos, vamos sin mente. Después de muchas investigaciones, logramos determinar que lo mejor para evitar el coronavirus es el A-C-C-L. Y todos, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Agua panela, caliente, con limón. ¿Y qué es el P más? No, ningún más. Partido en cruz. ¡Bravo! Colofia salvando a la patria, amigo, porque nosotros con remedios caseros curamos lo que sea. Que le salió un barrito en la cara, crema dental. Que le salieron manchas en la piel, penca de sábila. Que le salió un nacido que no tenía, bienestar familiar. ¿Sí me entienden? Nosotros tenemos soluciones para todo. Incluso que para la insolación, para el sol que se quemó, clara de huevo. Por eso, si usted se va de luna de miel por estos días a pasear, échese un huevito en la maleta, pero con protección. Porque si no hay protección, también le coronan virus. Chao. Chao.